Hola, buenas tardes, soy el profesor Esteban Núñez y quiero responder las preguntas que ustedes hicieron para mi para esta entrevista y bueno, que mejor cosa que si hablamos de tecnología utilizar las tecnologías para que lleguen de mejor manera primero y principal, agradecerles por haberme consultado este tema dice la entrevista puntualmente, el punto número uno ¿Cómo consideras que la tecnología ha afectado a la educación actualmente? Considero que esta tecnología de alguna manera y muy importante ingresó en la educación para quedarse y para abrir un espacio importante dentro de esta educación afecta a la educación para mi digamos en un sentido positivo porque hace que esta tecnología uno la pueda emplear y utilizar para el bien digamos de la educación justamente y para facilitar muchas otras cuestiones que muchas veces parece no tener una solución y de repente quizás con la tecnología se pueda encontrar esta solución es decir que considero yo que se afecta actualmente a la educación pero para mi positivamente, justamente positivamente si uno lo emplea esto lo investiga y bueno, me parece totalmente positivo la pregunta dos dice ¿Implementas nuevas metodologías tecnológicas tales como presentación con cañón el uso de email, hablo virtual, etcétera? si implemento, de hecho utilizo siempre el cañón actualmente me he comprado un teléfono mucho más nuevo del que tenía el primero que tenía era este no sé si se acuerdan por ahí este es un Motorola WX295 y de ahí he pasado a tener algo ya un poco más un poco más actualizado bastante más actualizado me gusta me gusta porque lo compré pensando en esto que me ayude a mejorar a mí en las clases por ejemplo, ¿qué me pasaba con la historia social? en los primeros 40 minutos yo siempre utilizo el cañón, ustedes saben de repente y en los primeros 40 minutos del día miércoles yo tenía que poner el si tenía que utilizar el cañón eran solo 40 minutos entonces no me servía y de repente este teléfono yo lo hacía pensando justamente en que yo pueda abrir un PowerPoint pueda abrir un Word y agarrar y decir bueno chicos prendan ustedes el Bluetooth un tomate lo mando tenerlo ahí o cuando ya tenga internet que todavía no tengo subir y decir chicos ya lo dejé en tal lugar pueden descargarlo de ahí no sé ¿se entiende? la idea era mejorar eso y ahora de repente esos 40 minutos para mí son totalmente empleables desde ese lugar porque bueno puedo seguir trabajando con mis diapositivas porque considero que la diapositiva el cañón y la diapositiva creando justamente una diapositiva con imágenes y todo lo demás puede generar un aprendizaje bastante significativo justamente a mí me gustó eso de cambiar de teléfono y de utilizarlo de esa manera llevar ahí directamente todas las cosas y hasta el día de hoy me manejo así de hecho en la otra escuela tengo tutorías y siempre andaba con un cuaderno y una agenda cuaderno y una agenda y ahora hoy por hoy ando con este teléfono en la mano solamente esto mucha gente puede creer de que estoy siempre en cualquier otra cosa porque estoy con un teléfono a mano pero no estoy agendando la fecha estoy haciendo notas lo que antes hacía en cuaderno lo hago ahora en el teléfono las notas y las voy guardando y a la vez las tengo sincronizadas con la agenda de Outload y lo subo ahí a la fecha y a la vez tengo sincronizado con las notas con el correo electrónico y se me hace el backup directamente el correo electrónico por ejemplo no sé por decirles algo si un profe tendría utilizaría este teléfono porque en realidad digamos la mayoría yo veo que tienen el teléfono con un sistema Android por ejemplo que pueden utilizar esta sincronización de la agenda y sería muy bueno por ejemplo yo que tengo todas las fechas agendadas en Outload yo las hago públicas las fechas varias de esas las hice públicas esperando que algún profe también lo tenga sincronizado y que por supuesto me tenga a mí como contacto y de repente le podría aparecer automáticamente esa fecha a tener en cuenta es una muy buena metodología una muy buena forma de trabajo por supuesto bueno me refiero un poco de la pregunta porque también dice ¿se distraen los alumnos al implementarla? no cuando implemento esto no y vos sabes que me preguntaba mi hermano también cuando le contaba que trabajaba con el teléfono me dijo che pero no se cuelgan viendo otras cosas del teléfono y le digo mira yo le envío el archivo la idea es que se supone que ustedes ya están en una edad que se tienen que hacer cargo de lo que están haciendo y si alguno se cuelga o alguna se cuelga con otra actividad y bueno yo intento digamos llegarles de otra forma me parece si llego a ver que están colgados con cualquier otra cosa si me acerco y les puedo decir che aflojale eso o ya está viste no sé dejalo pero yo creo que no se distraen creo que justamente ustedes tienen la capacidad de de una atención múltiple si pueden mirar el teléfono pueden escribir en el teléfono y estar prestándome atención a mi estar con muchas otras cosas por supuesto dice que opinas de los canales educativos facilitan o no el aprendizaje canales educativos que yo entendí acá por ahí me tendría que hacer una de estas preguntas porque lo entendí como como un canal se me viene a la cabeza un canal de televisión viste lo intento pensar de otra manera o quizás hablan de canales de comunicación supongo por eso por favor necesito que me aclaren bien después dice el uso de internet como bibliografía usted como lo toma me parece muy bien que dentro de una bibliografía dentro de lo que los chicos puedan trabajar con bibliografía puedan buscar y tengan acceso a internet como ustedes saben ya lo hemos trabajado a comienzos de mi clase hay criterios de búsqueda y esos criterios hacen que yo pueda establecer si es válido o no esa fuente o si no es válido como alguna vez hablamos wikipedia no me parece una fuente válida pero si me parece una fuente identificable es decir perdón válida es decir que yo la identifico como válida como una fuente que me ayuda a entender cosas yo ingreso a esa fuente puedo tener una lectura de esa fuente e irme principalmente a la raíz de todo esto no quedarme con me enjunje de todas las otras de todas las cosas que se hacen wikipedia igual que monografía igual que rincón del vago igual que taringa no sé hay miles de cosas o en carta bueno ahora aparecieron más incluso es decir son fuentes que para mí no son confiables porque carecen de de una bibliografía específica tiene abajo bibliografías dicen pero lo ideal es ir a armar viste o sea de repente para las temáticas como la que nosotros tocamos por ejemplo en historia social se da mucho de que la información está bastante confusa o parece ser clara pero en realidad es muy subjetiva por quien escribió ¿se entiende? entonces por eso necesito que corroborar de otra fuente igualmente el uso de internet como bibliografía me parece genial y me parece genial en relación a que hay muchísimos libros en internet ahora ya son más la cantidad de libros que están dando vuelta por internet que se los encuentro por internet que los que están en biblioteca es decir en biblioteca hay muchísimos libros pero la mayoría de esos libros de biblioteca lo han subido a las páginas lo único feo es que ahora las empresas están haciendo negocio con eso entonces de repente ese libro que uno necesita digital te muestran una parte y la otra parte tenés que comprarlo pero ojo no hablo de las empresas no hablo como un pay 2 por ejemplo que si son editoriales que están trabajando en eso me refiero a empresas de otra mano que quieren beneficiarse con eso y de repente te escanearon un libro y te lo suben y te lo quieren vender o sea a mi me parece que si yo escaneo un libro tendría que brindarlo fácilmente por último dice ¿cuál es tu punto de vista con respecto al uso de las tecnologías en la vida social del adolescente? es decir si ve que hay un proceso de mayor inclusión o aislamiento del alumno yo considero que hay inclusión desde el punto de vista de que está dentro de un mundo al cual yo puedo llegar a ese mundo como adulto y tener una cercanía mucho más próxima que quizás estando frente a él es decir creo que mis alumnos me han dado mayores me han prestado mayor atención cuando les publico cosas por facebook que cuando en clase les dije algo por ejemplo en el caso de ustedes no sé porque no creamos ningún grupo pero cuarto año A y B tenemos un grupo en facebook y en la otra escuela también tengo los terceros en facebook y con grupos por supuesto y me han prestado mucha más atención a algo que les comenté ahí que a lo que yo pueda hablar en el curso obviamente que esto hablando en relación a cosas pequeñas relaciona teorías y eso para mí se complementa es decir puedo ir a mi parte la parte teórica en el aula y de repente quizás por utilizando las tecnologías puedo como darle una base más se entiende por decirles algo muchas veces yo no llego a mostrarles videos y cosas por cuestiones de tiempo de repente uno puede manejar una clase trabajar en la clase y después como suplemento les puedo enviar el link del video para que lo vean por decirles algo o la fotografía marcarles algo bueno eso digamos que si lo hago y me gusta bastante lo hago a través de facebook con mis alumnos y está bueno como que se da otro tipo de relación y como les digo siento que hay una inclusión desde ese punto de vista desde otro punto de vista también siento que hay inclusión en tanto si tus tiempos son diferentes como alumno lo puedas resolver con la ayuda de las tecnologías o sea alumnos que están por decirle algo en el norte de Salta hay muchos lugares muchos parajes que los maestros que no llegan los maestros por decirles algo por cuestiones del camino porque es muy lejos porque no hay para que cubra ese sector y de repente se está intentando porque no se lo hizo todavía es una mentira muchas veces las propagandas pero se está intentando digamos incluir a las tecnologías como una alternativa para trabajar digamos para que haya un docente y pueda trabajar con ese grupo de alumnos y no necesariamente que estén la cantidad de docentes que tiene que estar es decir la gente tiene por ahí miedo de que los docentes digo tienen miedo de que las tecnologías nos vayan a sustituir como que wow nos van a y no 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 es muy parecido a lo que pasó alguna vez con el televisor cuando salió el televisor con los documentales y todo se decía bueno ahora le puedes poner el tele y ya está van a estar todos ahí mirando y van a aprender con eso y no 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 justamente la televisión era un un suplemento más era una herramienta más para trabajar la diferencia es que la televisión fue una herramienta más la diferencia es que esto o sea la tecnología ya no es solo una herramienta la tecnología es un entorno de aprendizaje en la actualidad ¿se entiende? es decir es un entorno de aprendizaje porque te genera vos aprendizaje o ingresas a un lugar donde aprendes o estás en la red y aprendes de esa red ese genera todo un entorno tenés un aprendizaje instantáneo tenés una duda no para lo googleo papapum ya está te sacas la duda no es como en otras épocas quizás tenías la duda y te quedabas con una semana de dudas y te acordabas después de preguntar esa duda ahora es como que es inmediata justamente bueno volviendo un poquito a la última pregunta si existe si existe también la pregunta es inclusión o aislamiento en el caso de aislamiento considero que hay aislamiento a lo que uno está acostumbrado como adulto a que tenga que ser socialmente aceptado es decir la charla cara a cara encontrarnos en un lugar bueno todo eso es como que está socialmente aceptado por la sociedad y la sociedad exige que sea así como una norma pero yo creo que si tu norma o sea o la norma en la actualidad es que por chat por facebook se vive una vida una vida porque hay gente que la vive a la vida dentro de facebook me parece totalmente válido su inclusión está dentro de ese lugar no sé yo tengo amigos que jamás se acercaron a la cara y me dijeron che te quiero te extraño y de repente estando por facebook hacen collage y hacen cosas que vos decís mira vos que loco este tipo tiene un sentimiento profundo adentro que en su vida social cara a cara no lo hacía pero en esta vida social dentro de esa red lo hace bueno ante eso muchos chistes como no sé si no fuera por vos no no me hubiese dado cuenta de que afuera está lloviendo se entiende o sea al caso de que ya se lo toman como un diario personal bueno de esta manera espero haber respondido a sus preguntas espero que estén utilizando la bibliografía que les pase y si necesitan más me lo pueden pedir que les sirva esta entrevista también si por ahí tienen duda de cosas me pueden preguntar no hay ningún drama lo charlamos sin ningún problema bueno muchas gracias espero que les haya gustado esto fue el videíto respondiendo las entrevistas de ustedes sobre tecnología adiós nos vemos nos vemos Gracias.